En lo que respecta a la fisiología reproductiva de las distintas especies, hoy vamos a hablar del ciclo estral en la perra. La perra cicla una a dos veces por año. Esto hace que se la caracterice como una especie monoéstrica o diéstrica no estacional de ovulación espontánea, aunque es cierto que en los cánidos silvestres sí se observa cierto fotoperiodo positivo. La pubertad es muy variable y alcanzan entre los 4 y 24 meses de edad. Está directamente relacionado con el tamaño corporal. Generalmente se alcanza unos 2 a 3 meses luego de finalizado el crecimiento. Es por eso que se alcanza más rápidamente, por ejemplo, en las razas de talla pequeña. Acá hay que hacer una diferenciación con el concepto de madurez sexual. Cuando hablamos de madurez sexual, hacemos referencia a la máxima eficiencia reproductiva. Esta se alcanza en el segundo a tercer ciclo estral de la especie. La placentación es de tipo endotelio-coreal-sonal, es una especie politoca y en esta podemos observar el fenómeno de superfecundación. Este hace referencia a que una misma camada puede ser fecundada por distintos machos. Hay dos técnicas que de rutina se utilizan en la clínica diaria. Una es la vaginoscopía y la otra es la citología vaginal. En sí, lo que vamos a ver a través de estas dos técnicas es el efecto estrogénico sobre el tracto genital de la perra. En el caso de la vaginoscopía, se utiliza un vaginoscopio, un espéculo, y lo que observamos son cambios a nivel de la mucosa vaginal. La citología vaginal es la recolección de células de la superficie del epitelio a través de un hisopo embebido en solución fisiológica. Este hisopo es frotado por el epitelio vaginal y luego su contenido se deja en un portaobjetos que posteriormente se va a fijar, se va a teñir y se va a observar en microscopio. La tinción más utilizada es la tinción de short, pero cualquier tinción es útil para esta técnica siempre y cuando uno esté acostumbrado a utilizarla. La función o la aplicación de la citología es muy variable. Sirve, por ejemplo, para determinar, para conocer en qué etapa del ciclo se encuentra la perra, para poder diferenciar si es un celo o si hay una patología como puede ser una endometritis, para determinar si hubo algún servicio no deseado, por ejemplo, si encontramos espermatozoides, o para conocer el momento óptimo para que esa perra sea servida. A su vez, sirve para diagnosticar tanto infecciones subclínicas como algunos tumores, como puede ser el tumor venerio transmisible. En sí, lo que vamos a observar es una valoración indirecta de la concentración de estrógenos de ese animal. El efecto estrogénico lo que va a ir generando va a ser un aumento en el número de células y en el tamaño celular. Genera hipertrofia e hiperplasia del epitelio. Esto hace que las células inicialmente, las que denominamos de tipo parabasal, sean células bien redonditas con un núcleo grande y a medida que el epitelio se va dividiendo y se va alejando del riego sanguíneo, se van a ir transformando posteriormente en células intermedias, donde ya el citoplasma es mayor, células superficiales y por último células queratinizadas. Estas células queratinizadas lo que hacen es ir preparando el epitelio para el servicio. Ahora vamos a ver las distintas fases del ciclo estral de la perra, haciendo hincapié en las características hormonales, comportamentales o clínicas que podemos llegar a ver y también los cambios a nivel del epitelio vaginal y de la mucosa vaginal. Acá tenemos graficado todo el ciclo de la hembra canina. Sus fases van a ser anestro, proestro, estro y diestro. Vamos a ver lo más característico de cada una de estas fases y posiblemente las vamos a ver más en detalle. En el caso del anestro lo que vamos a observar son concentraciones basales de las distintas hormonas y una vez finalizando este anestro e ingresando en el proestro, que es la fase siguiente, vamos a ver pequeños picos, por ejemplo, de LH, de hormona luteinizante. En el caso del proestro se va a dar el gran desarrollo folicular, por ende vamos a ver un gran aumento en la estrogenemia del animal. Esto a nivel del aparato reproductor de la hembra canina es muy notable y vamos a observar, entre otras cosas, por ejemplo, un sangrado a nivel vulvar. Finalizando la etapa de proestro, algo característico de esta especie es que también vamos a observar un aumento en la concentración de progesterona. Esto es debido a la luteinización preovulatoria de las células de la teca. En la etapa ya de estro se va a producir el pico de LH, perdón, la ovulación y lo característico es que en la etapa de celo, de receptividad, la concentración de estrógenos se encuentra en disminución. La fase siguiente, la fase diestral, es muy prolongada en la hembra vacía y lo que observamos son altos niveles de progesterona y altos niveles de prolactina. La etapa de enestro es una etapa muy prolongada, su duración es de 4 a 12 meses y durante la misma, como ya dijimos previamente, la actividad hormonal a nivel ovárico se encuentra basal. La progesteronemia es muy baja, por debajo de un anagramo por mililitro y ya finalizando esta etapa, sí observamos a la hormona folículo estimulante en aumento y también pequeños pulsos de hormona luteinizante. Si realizamos una citología, lo que vamos a observar es que van a predominar las células parabasales, sí, y también algunas células intermedias. En el caso de la vaginoscopía, la mucosa se va a encontrar delgada, sin ningún tipo de pliegues, muy vascularizada, que esto hace que tenga un color rosa muy intenso. El proestro, en el caso de la hembra canina, dura en promedio 12 días, pero puede tener una duración de hasta 29 o 30 días. Lo podemos definir desde que comienzan a desarrollarse los folículos hasta que se produce el pico de LH. O clínicamente, desde que observamos descarga vulvar hasta que acepta al macho. Esta definición clínica igualmente puede ser errónea porque hay hembras que nunca, o sea, en ninguna etapa del ciclo aceptan al macho. Hay otras que lo pueden aceptar en distintas etapas del ciclo o algunas que poseen preferencias y quizás aceptan a un macho sí y a otro no. Durante esta etapa lo que va a ocurrir es un gran crecimiento folicular y estos folículos van a ser los encarógenos. Este aumento en la concentración de estrógenos es el que posteriormente va a favorecer la secreción de la LH cíclica. También durante esta etapa, finalizando esta etapa, se produce la luteinización preovulatoria de las células de la teca, con lo que vamos a comenzar a observar aumento en la progesteronemia. En la citología vaginal vamos a observar células paravasales, células superficiales, glóbulos rojos y el fondo del frotis se ve como sucio, con detritos. Si observamos la mucosa vaginal, lo que vamos a ver es que va a estar edematosa, lisa, con pliegues grandes, ha aumentado su espesor, esto hace que se aleje del riego sanguíneo y por ende se la observe como muy pálida. Todos estos cambios hacen a la preparación del epitelio para el servicio. Durante el proestro dijimos que se producía el pico en la concentración de estrógenos. Los estrógenos en sí, en el tracto genital, generan hiperemia, hipertrofia e hiperplasia y esto es muy visible en el caso de la perra. A nivel de la vulva la vamos a ver edematosa y muy turgente. Acá tenemos dos fotos a nivel superior, estas fotos corresponden a perras en anestro y a nivel inferior tenemos tres fotos de perras en proestro. Acá podemos observar el gran edema, la gran turgencia a nivel de la vulva e inclusive el sangrado que se observa, el sangrado de tipo sanguinoliento. Este sangrado en realidad es de origen uterino y está dado por la gran hiperemia generada por los estrógenos. Esto genera un pasaje activo de los glóbulos rojos y es lo que posteriormente observamos a nivel vulvar. El sangrado al inicio del proestro es muy copioso y muy importante y a medida que nos adentramos en el proestro que va finalizando, ese sangrado cada vez es menor y su coloración inclusive puede ir variando, se puede volver más amarronado. La siguiente etapa, la de estro, dura en promedio nueve días. Esta etapa en sí incluye al metaestro. El metaestro se suele definir como el periodo de tiempo entre la ovulación y la formación del cuerpo lúteo o los cuerpos lúteos. Durante esta etapa de formación de los cuerpos lúteos, la hembra sigue siendo receptiva. Es por eso que el metaestro en el ciclo de la perra no existe como etapa diferencial, sino que queda incluido en el estro. Durante la etapa de estro se produce el pico de LH y luego de este pico de LH a las 24-48 horas aproximadamente se va a producir la ovulación. En esta especie lo característico es que ovula ovocitos primarios, en brofase 1. Estos ovocitos precisan 24-48 horas para madurar hasta la etapa de metafase 2. Una vez que han madurado, poseen una sobrevida, una viabilidad de otras 48 horas. Es por eso que como periodo de fertilización podemos decir que este va de los 2 a los 4 días luego de la ovulación o de los 4 a 6 días luego del pico de LH. Otra cosa característica durante esta etapa es que, a diferencia del resto de las especies, en la fase de estro, los estrógenos se encuentran en disminución. Esta disminución en la estrogenemia hace que, por ejemplo, a nivel vulvar, veamos que el edema va cediendo. A nivel de la mucosa vaginal vamos a ver un epitelio grueso, pálido, con pliegues, bien cornificado, porque justamente está adaptado al servicio, y con el edema en disminución. Esto hace que, inicialmente, estos pliegues se asemejen a las huellas dactilares y, a medida que van corriendo los días, ya se van asemejando más a lo que sería una pasa de uva. A nivel citológico, en la citología vaginal, vamos a ver que van a predominar las células queratinizadas y sin núcleos, también células superficiales. El fondo va a ser bien limpio, sin detritos, no debe haber leucocitos, y sí puede observar glóbulos rojos y espermatozoides, por ejemplo, si es que hubo servicio. Hay un índice que se calcula, que es el índice eosinofílico, que no es más que la relación entre el número de células queratinizadas que uno cuenta, sobre el número total de células contadas. Este índice es mayor, o adquiere su mayor número, en la etapa de estro. Repasando para que quede bien claro, denominamos el periodo de fertilización de 4 a 6 días luego del pico de LH, ya que una vez producido este pico, aproximadamente a las 24-48 horas se va a producir la ovulación. En el caso de la perra, se ovulan ovocitos primarios, en profase 1. Se debe restablecer la meiosis para alcanzar la maduración, para alcanzar la fase de metafase 2, que es en este momento en el cual pueden ser fertilizados y a su vez tienen una sobrevida, una viabilidad de 48 horas. Es por eso entonces repetimos que desde el pico de LH, el periodo de fertilización va a ser de 4 a 6 días y por otro lado, tomando como punto de partida la ovulación, vamos a decir que el periodo de fertilización es de 2 a 4 días luego de la ovulación. La siguiente etapa es la de diestro, diestro 1, que tiene una duración de 70 días y la definimos hasta que cesa la actividad de los cuerpos lúteos y por ende los niveles de progesterona van a volver a ser vasales. En esta especie, en una perra vacía, no se observa prostaglandina F2-alfa cíclica. Esto hace que el diestro sea tan prolongado, si de 70 días, porque justamente los cuerpos lúteos no son lisados, sino que se degeneran, si que envejecen con el tiempo. A nivel citológico, vamos a ver una descamación brusca del epitelio, con lo cual van a coexistir los distintos tipos celulares. A medida que nos adentramos en el diestro y ya a la semana, de hecho, la citología va a ser muy similar a la del anestro. A nivel de la mucosa vaginal, lo que vamos a observar es que esta mucosa va a tener un aspecto moteado, como con parches, justamente por la descamación del epitelio. Algunos autores hablan de la fase de diestro 2, de una duración de 60 días, pero en realidad esta fase se la considera como parte del anestro. Durante este periodo lo que va a ocurrir va a ser que el endometrio se va a recuperar de la actividad de la progesterona. Por ende, va a haber una descamación del mismo y esto hace que a nivel de la citología, que la citología en sí va a ser similar a la del anestro, vamos a observar glóbulos rojos. Otro fenómeno que se observa en esta especie es el de pseudogestación o pseudoprenies, que es un estado completamente fisiológico y está dado justamente porque durante el diestro de esta especie tenemos altos niveles de prolactina. Esta hormona va a generar un comportamiento maternal, donde vamos a observar, por ejemplo, una mayor ingesta de alimentos, si aumenta el apetito, hay producción láctea, desarrollo mamario, hay signos de parto, algunas perras pueden tener pujos inclusive, buscan anidar en distintas zonas de la casa, muchas se roban objetos inanimados o tratan de criar una hojota, una zapatilla, un peluche, pero repito, es un comportamiento completamente fisiológico. En el caso de la hembra doméstica, este comportamiento no tiene utilidad, pero en las especies, en los cánidos salvajes, como el caso más conocido quizás es el de los lobos, una manada de lobos, hay una hembra alfa que es la que se puede procrear, pero también es la que debe salir a cazar. En este caso, gracias a la pseudogestación del resto de las hembras, los cachorros de esta hembra alfa pueden ser criados y por ende pueden sobrevivir. La gestación en esta especie depende únicamente del ovario y como hormonas luteotrópicas podemos hablar de la LH, hormona luteinizante y la prolactina. La duración de la gestación va a ser muy variable desde cuando comencemos, digamos, a cuantificarla. Si tomamos desde que comienza el diestro gestacional, la gestación va a durar 58 días. Si la cuantificamos desde el momento de la ovulación, en este caso la gestación va a durar aproximadamente 62 días, porque recordemos que una vez que se producía la ovulación, estos ovocitos tardaban unas 24-48 horas en madurar y tenían a su vez una sobrevida de hasta 48 horas. Ahora, si tomamos el tiempo, la duración de la gestación desde el pico de LH, esta va a ser de 64 días, porque recordamos que entre el pico de LH y la ovulación aproximadamente había 48 horas. Y por otro lado, si tomamos la duración desde el momento del servicio, podemos decir que dura de 58 a 71 días. 58 es el tiempo mínimo, sí que es lo que dura el diestro de gestación, y 71 días es el tiempo máximo que puede durar, ya que algunos perros, algunos machos, tienen unos espermatozoides con una sobrevida muy prolongada, de hasta 11 días. Es por eso que si tomamos el momento en el cual los ovocitos han madurado, a partir de ahí, 11 días antes, la perra pudo haber sido observida. Y por ende, la duración total de la gestación, en ese caso, va a ser de 71 días. Esto también hace al fenómeno de superfecundación. Como dijimos al principio, una misma camada podía ser originada por distintos machos. Esto está dado justamente porque en el momento en el cual los ovocitos maduran, puede haber esperma de distintos machos. Y estos ovocitos, por ende, pueden ser fecundados por distintos machos. Haciendo referencia ahora a lo que es diagnóstico de gestación, hay distintos métodos. Se puede usar, por ejemplo, la ecografía, a partir de los 15 o 25 días de gestación. La palpación abdominal, que es útil cercana al mes de gestación o luego de los 40 días. Se puede usar, como vemos acá en la imagen, una radiografía a partir del día 45 de gestación, que es muy útil, ya que se puede contar el número de cachorros que está gestando el animal. También a los 45 días aproximadamente vamos a observar deformación abdominal. Esto es engañoso, porque hay perras que pueden ser obesas. Los movimientos fetales también se pueden llegar a ver. Y a partir del día 40 de gestación, hay una anemia relativa. Algo sí que es específico, es la concentración de relaxina, que empieza a aumentar luego del día 30 de gestación. Y es justamente específico, porque el origen de esta relaxina es placentario. Para que quede más claro la duración de la gestación, podemos decir que esta dura 58 días, si solo tomamos en cuenta la duración del diestro gestacional. Por otro lado, teniendo en cuenta el momento de la ovulación, vamos a decir que esta dura aproximadamente 62 días. O si ahora nos paramos en el momento en el que se produce el pico de LH, decimos que esta dura aproximadamente 64 días, ya que repasándolo ya ha visto en la etapa de estro. Una vez producido el pico de LH, aproximadamente a las 24-48 horas se produce la ovulación. Recordemos que la perra ovula ovocitos primarios, inmaduros, que precisan 48 horas para madurar, para finalizar la segunda división meiótica. Y una vez que son maduros, a su vez tienen una sobrevida, que es el momento en el cual pueden ser fertilizados, de 48 horas. Por último, la duración de la gestación, si tomamos como punto cero el servicio, el apareamiento, podemos decir que dura de entre 58 a 71 días. 58 entonces es el tiempo mínimo, ya que es lo que dura el diestro de gestación, perdón, y 71 días es la duración máxima que puede tener, ya que en el caso de los machos, se ha visto que los espermatozoides tienen una sobrevida muy prolongada de hasta 11 días. O sea que en el momento en que los ovocitos se encontraban maduros, si 11 días antes esa perra fue servida, tranquilamente puede ocurrir la gestación. Con respecto al perfil hormonal de la gestación, vamos a ver que es muy similar al de una perra vacía, donde tenemos altas concentraciones de progesterona producida por los cuerpos lúteos y altos niveles de prolactina. En el caso de la gestación, sí vamos a observar al final del diestro el proceso de luteólicis, del alisis de los cuerpos lúteos. Esta luteólicis va a estar dada por la prostalandina F2 alfa producida a nivel placentario. Esto es algo diferencial con el diestro de una perra vacía, ¿sí? Y a su vez es lo que hace que el diestro en la perra gestante tenga una menor duración, ya que sí hay lúteólicis, en comparación con el diestro de una perra vacía, donde no hay producción cíclica de prostalandina F2 alfa y por ende los cuerpos lúteos deben degenerar. El parto en esta especie posee las tres fases típicas, dilatación, expulsión y secundinación. La dilatación se la define desde que comienzan las contracciones hasta que se dilata el cérvix. Tiene una duración aproximada de 6 a 12 horas y durante esta etapa la perra está temblorosa, nerviosa, va, viene, jadea, suele lamerse la zona del periné, busca anidar, suelen dejar de comer y si uno viene tomando de forma regular la temperatura rectal del animal, vemos que generalmente el día anterior hay una hipotermia relativa ya que cae en los niveles de progesterona y una de las funciones de la progesterona justamente es ser termogénica. La fase de expulsión se define desde que se dilata el cérvix hasta la expulsión del cachorro y la fase de secundinación va desde que se expulsa el cachorro hasta que se expulsa la placenta. Al ser una especie politoca, estas dos fases, la de expulsión y secundinación, se van alternando, pudiendo hacer que su duración sea de entre 4 a 24 horas dependiendo del tamaño de la camada y de los descansos que se tome entre cachorro y cachorro. En esta especie la presentación tanto anterior como posterior es normal durante el parto. Un parto canino en el que lo que van a observar básicamente es que la fase tanto de expulsión como de secundinación se pueden alternar y por ende puede parir un cachorro, otro cachorro y luego las placentas o parir un cachorro y luego la placenta. Y repito que tanto la presentación anterior como posterior es completamente normal. Gracias. 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 A modo de resumen y para recalcar lo más característico de esta especie, la definimos como monoéstrica o diéstrica anual, o sea que cicla una a dos veces por año. Y esto se encuentra relacionado con el gran periodo de anestro que posee, que puede durar de 4 a 12 meses. A nivel del proestro, observamos finalizando el mismo, aumento en los niveles de progesterona y esto está dado por la luteinización preovulatoria de las células de la teca. También durante esta etapa vemos altos niveles de estrógeno que inclusive tienen un impacto muy notorio en el aparato genital. Recuerden durante el proestro la descarga que observamos a nivel vulvar pero que en realidad es de origen uterino. En la etapa de estro ocurre la ovulación espontánea pero de ovocitos primarios. Estos ovocitos demoran unas 24-48 horas en madurar y recién ahí pueden ser fertilizados. En la etapa de celo, en la etapa de estro, vamos a ver como característico la estrogenemia en descenso y altos niveles de progesterona. Su diestro es una fase muy prolongada. En el caso de la hembra vacía dura 70 días, dura más que el diestro gestacional ya que los cuerpos lúteos deben degenerar. En esta especie no hay producción cíclica de prostalandina F2-alfa. Y ya sea el perfil hormonal de la gestación o del diestro a la hembra vacía son muy similares, con altos niveles de progesterona y de prolactina. Muchas gracias, espero que les haya servido.